Síndrome de distrés respiratorio agudo o dificultad respiratoria aguda es más que una insuficiencia respiratoria pero con un PAFI menor a 300. Recordemos que el PAFI lo normal va de mayor a 450. Cuando tiene un paciente de insuficiencia respiratoria el PAFI está en menor a 400 y cuando tienes un síndrome de distrés respiratorio agudo el PAFI debe estar sí o sí a menor a 300 para que diga que tiene un paciente síndrome de distrés respiratorio agudo y sobre todo es que vamos a encontrar infiltrados bilaterales alveolares en la placa de tórax y sobre todo el edema agudo del pulmón que tenga el paciente debe ser de causa no cardiogénica para decirte que tiene síndrome distrés respiratorio. La etilogía es una inflamación pulmonar que genera daño al violar. La causa más frecuente es la sexis de origen general o sea sexis en general. Existen causas de origen y de no origen o sea directa o indirecta. Todas las que están aquí son de origen directa. Encontramos aquí la neumonía ¿sí? Aspiración gástrica, contusión pulmonar, embolia en grasa, pacientes con ahogamiento ¿sí? Y las de origen obviamente no directa, o sea indirecta, no origen son las que están aquí. Todas. Pacientes que tienen sexis pero no pulmonar ¿qué más? Politrauma y pancreatitis pancreatitis. ¿En qué grado está mi paciente que tiene SDRA? Bueno, encontramos aquí leve, moderado, grave o severo. A ver, si ponemos aquí leve el PAFI de este paciente debe estar menor a 300 ¿sí? Con un rango de 999 a 200 ¿no? Un moderado el PAFI del paciente debe estar menor a 200 ¿sí? De un rango de obviamente de 199 a 100 y uno severo o grave el PAFI de este paciente debe estar menor o igual a 100 Fisiopatología, recuerda que el neumocito 1 se encarga del intercambio gaseoso neumocito 2 de la producción de la surfactante entonces, esto hace que haya un aumento, una disminución de la tensión superficial y un aumento de la distensibilidad, eso hace que se impida el colapso alveolar ahora, existe la compliance, que simplemente es la capacidad de adaptabilidad y distensibilidad de intercambio. Si hay una compliance disminuida, el paciente es ese paciente que tiene fibrosis el paciente que tiene edema agudo de pulmón, el paciente que tiene síndrome de distrés respiratorio agudo en este caso, pacientes con atelectaxias entonces, hay una inflamación pulmonar, ¿sí? Lo que da una lesión de la membrana alvelocapilar y esto que hace, aumenta la permeabilidad permeabilidad y hay una extravasación del plasma rico en proteínas hacia el intercambio gaseoso y los alveolos y esto que va a originar una necrosis alveolar que va a dañar el neumocito tipo 1 luego daña el neumocito tipo 2 su principal función es la producción de surfactante entonces eso hace que haya una pérdida del tensoactivo y haya una disminución de la compliance compliance y da atelectaxias primera complicación la clínica, aquí está definitivamente es disnia, dolor toráxico, cianosis, hemoptisis el diagnóstico debe haber un filtrado alveolar, pulmonar difuso o intersticial debe de tener un PAFI menor a 300 ¿sí? y como tratamiento este es oxigenoterapia, ¿no? oxigenoterapia ahora, si tiene un PAFI menor a 200 el paciente acto para la ventilación mecánica mecánica